Hogar de Día Stratford, una entidad diferente que cuenta con amplios espacios y un plantel de profesionales que buscan potenciar la capacidad de cada paciente mediante talleres que apuntan a su socialización y desarrollo. Nos encontramos en Hogar de Día Stratford, el único hogar ayornado a las nuevas normativas. De esto vamos a hablar con su coordinador general, el señor Alejandro Bucci. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Vamos a hablar con su gerenta también, Valeria Gallardo. Hola Valeria. Buenas noches. Buenas noches. Nuevas normativas, único hogar que está en este momento... Desarrollando este tipo de actividad. Claro. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia, Alejandro? Bueno, la diferencia es que, digamos, nosotros abocamos nuestra principal actividad a la contención del abuelo durante una jornada diurna. En esta jornada diurna nosotros le brindamos distintos tipos de prestaciones, desde las terapéuticas hasta las recreativas. Y somos, digamos, la única empresa, en lo que es Zona Sur, que nos abocamos directamente a esta problemática, digamos, a que el abuelo está solo en su casa, que el abuelo tiene algún tipo de demencia senil o una cosita que hace que en la familia necesiten un poquito de oxígeno, entonces el abuelo viene a pasar el día acá a desarrollar actividades. Y muchos hijos que durante el día trabajan y los abuelos quedan literalmente solos, ¿no? Correcto. Y este es un lugar para compartir con sus pares. Exactamente. Ellos acuden acá con esa problemática, que vuelven de trabajar y encuentran cada día alguna cosa nueva que los hace, digamos, tener como termómetro, digamos, a los fines de que puede pasar hasta algo riesgoso incluso en la casa. Claro. Hay abuelos que tienden incluso a salir, a olvidarse la llave o a dejar el gas abierto. Sí. Y entonces, bueno, ese tipo de situaciones nosotros las contemplamos dentro de la institución, haciendo que ellos vengan a un lugar, como si fuese un centro de jubilados, pero es algo más específico porque ya vienen el 90% de los pacientes, tienen algún tipo de patología de base que hacen que sean un poquitito más complicados. Más de riesgo, ¿no? Más de riesgo. Y hablamos de esta tensión integral porque también sumamos la rehabilitación al lugar, Valeria. Sí, sí, de eso se trata. La idea es que ellos, aparte de venir a pasar el día acá, vengan a hacer alguna actividad, ¿sí? Nosotros se dividen en grupos y dependiendo a la necesidad de cada uno, se arman distintas actividades, ¿sí? Partiendo de la parte de rehabilitación, kinesiología, terapia ocupacional, para, dependiendo de su necesidad, ¿no? Claro, y la patología de cada uno. Hablamos de rehabilitación motriz y rehabilitación neurológica. Así es. ¿Para esto existe un equipo interdisciplinario que los atiende, Valeria? Sí, sí, trabajamos con un grupo de profesionales que trabajan todos juntos, en realidad. Sí. Enfocándonos a cada uno de los problemas de ellos. Este contacto entre los profesionales, ¿no? Que da la forma en que uno los puede hacer el tratamiento. Claro, todo esto parte de una directiva del licenciado Carlos Navarro, que es el director profesional de la institución. Sería el director médico. Sería el director médico. Es el que organiza un poco todo este tema de las patologías, porque en principio hay una especie de rehabilitación básica general y después se van armando programas individuales de acuerdo a la patología de cada paciente y a su capacidad funcional, ¿no es cierto? Hay abuelos que pueden hacer distintas actividades físicas y otros que no, que es más básico. Por eso la división en grupos. Exactamente. El equipo está formado por el director médico que es el kinesiólogo. Tenemos una terapista ocupacional, dos psicólogas, una nutricionista, una médica que está en forma permanente, una licenciada de musicoterapia, o sea, y de a poco que van incorporándose abuelos, vamos también incorporando actividades. Está previsto la actividad de equinoterapia. Ya la tenemos hablada. ¿A qué nos referimos? Equinoterapia es una terapia alternativa, digamos, por medio de caballos, donde los profesionales atacan determinadas patologías. Incluso está la esoterapia que se hace también con perros. Todo eso lo tenemos contemplado, es una actividad cara, por eso que de acuerdo al caudal de gente que se vaya incorporando, es que se van incorporando las distintas prestaciones. Esa está como para lo último, pero está contemplada. Que serían talleres innovadores, ¿no? Que tampoco existen en otro lado. Exacto, porque la mayoría de las horas sociales estas actividades no las contemplan, no las pagan, es algo que se hace en forma particular, algo costoso, pero que da resultados a veces muy positivos. Sobre todo para chicos, pero en abuelos también esto funciona y se han hecho pruebas. Nosotros hemos llevado abuelos a Avellaneda, al club El Pato, donde hacen equitación, pero también dan clases de equinoterapia. Y a veces, bueno, es formidable ver los resultados. Cuando tengamos imágenes de eso, te lo vamos a enviar para que lo sepan, para que lo conozcan, cómo funciona. Es algo muy interesante. Y uno acerca, ¿no?, a los abuelos a otro tipo de actividad que tal vez ni se lo imaginaban ellos mismos y que pueden tener estos resultados que dan progreso en su calidad de vida, Valeria? Sí, sí, la verdad que los resultados por lo general son buenos. Ellos cuando ingresan no se imaginan a qué vienen. Y bueno, a los familiares les pasa lo mismo muchas veces, pero los resultados son buenos. ¿Qué horario cumplen aquí? Ellos están de 9 a 17. ¿Cuáles son los talleres, Valeria, que realizan los abuelos aquí? Bien, tenemos una amplia cantidad de talleres. Los talleres que trabajamos son la parte de rehabilitación, kinesiología, terapia ocupacional, musicoterapia, psicología, que trabajan de forma grupal e individual. ¿Como sería terapia de grupo, por ejemplo? Claro, haciendo actividades, actividades de estimulación cognitiva. Esos talleres son muy importantes. Esto agiliza la memoria, ¿no es cierto? Los mantiene como muy actualizados. Sí, más que nada para pacientes de tipo Alzheimer o pacientes con patologías neurológicas. Que sobre todo cuando son pacientes con Alzheimer, mejora mucho la calidad de vida del paciente. Si bien es progresiva la enfermedad, pero es como que hay un freno importante a partir de este tipo de actividades. Sí, seguramente. Y dentro de eso trabajamos también los talleres de las actividades de la vida diaria. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo el hecho de higienizarse, vestirse, entonces empezar a rehabilitar esa parte, ¿no? Claro, que muchas veces se van olvidando o van quedando... O la perdieron por determinada afección que tuvieron también, ¿no es cierto? Claro, porque ocurre a veces también que el familiar los ayuda demasiado y entonces no le está haciendo un bien. A veces le estamos haciendo un mal porque no los dejamos que se muevan, que hagan distintas actividades, como atarse los cordones, por ejemplo. Si van a agachar un poquito y ya sienten un dolor, dejá que yo te ato. Y no, o sea, habría que buscar la forma que ellos desarrollen ese tipo de actividades, por lo menos... Seguro. ...el mayor tiempo posible, ¿no es cierto? No va a ser eterno esto, como decís vos, son enfermedades progresivas que no se detienen, que empeoran día a día. Pero bueno, la idea es que eso, ellos pasen lo mejor posible. Claro, cuando uno protege tanto, le quita al otro la autosuficiencia, ¿no? Exacto. Que es lo que debemos tratar de que no se pierda, justamente. Correcto, correcto. Alejandro, la parte recreativa es muy rica acá. Sí, es muy rica, muy interesante y muy gratificante a su vez. Porque nosotros tenemos salidas muy simples, desde ir a tomar un café a alguna confitería de la zona, hasta salidas a un teatro, a un show de tango, a algún museo. Y realmente, por ahí pasó una semana y el familiar se enteró de casualidad, o por el Facebook que vio la actividad, y nos llaman para agradecernos. Es lindo eso que nos llamen para decir, gracias por llevar a mi papá a tomar un café o a salir. A veces damos una vuelta simple, por el río, por quien... Y ellos lo toman como un gran paseo, como una distracción. Y esto está muy bueno, ¿no? Porque no quita su contacto con lo social, con la realidad. Porque muchas veces quedan como muy encerrados en sí mismos, y esto, bueno, nos ayuda a pertenecer al mundo externo. Por supuesto. De hecho, un día a la semana concurrimos a un gimnasio que es nuestro, en Gilmes Oeste, que es amplísimo, está dedicado exclusivamente para rehabilitación. Sí. Y un día a la semana estamos concurriendo a ese lugar, con 10, 15 abuelos a veces, los cuales no todos hacen las actividades, algunos solamente van por el mero hecho de salir y dar el paseo, estamos un par de horas allá. Es como que cada uno hace lo que su cuerpo le permite. Exacto. O sea, nos permitimos, como el día a día, una gran familia, que cada uno se levante con un pie torcido y diga, hoy no quiero hacer actividad, hoy quiero leer, hoy quiero mirar la tele, hoy quiero descansar. Se le dan ese tipo de contemplaciones para que cada uno esté cómodo en el lugar que está. Es que, Alejandro, para todo esto se necesita la personalización que tienen ustedes con los abuelos, ¿no? Correcto. Ver su estado de ánimo, qué es lo que quieren, cómo están hoy, y bueno, por eso la presencia, ¿no? Y yo decía, qué importante que estén ustedes en esta nota, porque son los que tienen el contacto continuo con los abuelos, ¿no? Exactamente. Quien mejor nos pueden contar la historia. Aparte de todo esto, Valeria, cuentan con una infraestructura, ¿no? Con un jardín, con un mobiliario que es muy, muy lindo. Sí, sí. Contamos con toda la parte del parque, en donde se disfruta mucho en primavera, en verano, cuando está el tiempo lindo. Ellos, la mayoría de las actividades, las trabajan afuera. Ajá. Y contamos también con distintas salas, ¿sí? Contamos con la sala de terapia ocupacional, salas de kinesiología, distintas salas donde ellos van trabajando las actividades. Claro, exactamente. Muy bien, estuvimos en Hogar de Día Stratford. Para mí es un gusto visitar este tipo de lugares. Muchas gracias. Único, cuando hablamos de este tipo de hogar, no solamente con las normativas, sino con esta forma que tienen ustedes de contactarse con los abuelos, que son a determinada edad quienes más necesitan esta compañía, esta contención y esta protección. Bueno, y ustedes son un ejemplo de ello. Alejandro Valeria, un gusto haber estado aquí. Muy amable por estar aquí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!